¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Presionamos! ¡Controla! ¡Controla! ¡Llévalo a los lados! Dale, dale Alvin, fuerte ¡rápido! ¡Venga, Oñe! ¡Roben la tierra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Moreno! ¡Vamos a poner la barrera! ¡Venga, va! ¡Venga, Danya! ¡Rebe la tierra! ¡Que es cierto! ¡Mira el portero! ¡Vamos! Sube, sube, dale velocidad Fabio, ahora, Fabio entrando para este lado, sigue Fabio en velocidad. No te vot, no te vot. Árbitro, cambio, Pablo, salva, Pablo, el balón está ahí, no puedo tirar. Mario, Mario, voy a cargarlo, Mario, voy a cargarlo, Mario, voy a cargarlo, Diego, en serio, tienes que ir a ayudar a la Juamba, ¿Se te olvida? Las marcas, Jeremy, Lima, escalonados, yo. En zona, quieto. No, Imanol, para el centro, que no rame el agua que es para beber, para el centro, Imanol. Sepárate en el centro, y se para. ¿Cuánto vamos? ¿Quién vamos? Quieto ahí, Juanma. ¿En serio? No, Juanma, Marta Fujo, Juan Manuel. Eso es, John, tranquilo, eso es. Vale. Vamos, vamos. Ahora quieto, quieto, quieto. Vamos, vamos, Pati. Que apoye un corto ahí, Pati. Bien, toco. Cuando estés en el segundo baño, yo voy a andar a las manos. Quieto, quieto, cuidado el paso por dentro. Aguántalo, que no tire. Aguanta, está de espalda, está de espalda, aguanta. Cuidado, cuidado la espalda. A ver, para atrás, Gustavo. Para atrás, no, para adelante. Tira el cambio, tú. Venga, a ver. Vamos, Diego, vamos, Diego. Cuidado. Cuidado. Si no quieren casi lo hacen. Mira, algo. Ya dejé que yo lo dejaba. Sí, encende. ¿Qué te pasa? Eh, para dejar. Ahí llega. ¿Ese balón esquina? Sí. Bien, Juanma. Sube, cierra, cierra. Bien. Vámonos. Tranquilo. Va, Juanma, ahí, va, Juanma. Fuerte. Bien. Bien. Mira, mira, cierra. Ándale, por cuarto. Vamos, Diego, vamos, Diego. Ahora cierra. Vamos, Patry, vamos. Apoyo, Patry. Juanma. La espalda, Juan Manuel. La espalda, Juan Manuel. Juanma. Vale, vale, vale. Marca, Sergio. Marca, Sergio. Vete, Diego. Vamos, Juanma. Vamos, Juanma. Venga, córner, venga, córner. Vamos a votar. Juanma. Venga, trama, ya está en la carrera. Arriba. Bien, eh, bien. Vamos, Gustavo, que nos voté. Bien. Vamos, a un lado. Vamos. Vale, Juan Manuel. Ahora. Bien, Julio, bien. Interior. Bien. Termina, ahora. Termina, ahora. Una, dos, tres, tres. No, yo, golpe, no, yo. Tiene la mano, tiene la mano. ¡Un equipo! ¡Un equipo! ¡Un equipo! ¡Uno, dos y tres equipos! ¡Oe!